Vamos con la noticia del día porque a una distancia de 55 millones de años luz de la Tierra y en el centro de la galaxia Messier 87 está este agujero negro, uno de los más grandes que se conocen. Tiene una masa que equivale a 6.500 millones de veces la del Sol, en un ambiente donde se ha generado una sombra con fotones que forman un anillo, un anillo de fuego, intensamente brillante. El anillo rodea un agujero oscuro, perfectamente circular, y la parte brillante de lo que se ha fotografiado hoy día corresponde a gases súper calentados que están cayendo adentro de ese agujero negro. Dentro del diámetro de este agujero negro caben 3 millones de planetas Tierra, escucho bien. Y el círculo es el punto en el que la luz ingresa al agujero negro, que es un objeto con una atracción gravitacional tan potente que ni siquiera la luz puede escapar de él. Los agujeros negros han sido uno de los grandes misterios de la astronomía y hoy, como decíamos, se hizo historia. Es la primera fotografía de uno de ellos que se conoce. ¿Cómo fue tomada? Lo revisamos a continuación.